Con 73 votos a favor de la aplanadora bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y con el respaldo del voto del diputado Bayron Jerez del partido APRE, fue aprobado el préstamo de 100 millones de dólares que otorgará la República de China-Taiwán al gobierno de Nicaragua para oxigenar las finanzas públicas afectadas por el actual contexto político, económico y social, generado desde el pasado 19 de abril del año 2018. Consideramos que estos 100 millones de dólares me deben de servir como un colchón presupuestario de soporte para garantizar la ininterrumpida ejecución del plan de inversiones públicas porque es el principal dinamizador de la economía, porque es el que más me genera empleo y porque es el que más me reduce pobreza. El préstamo referido ha sido contratado con las siguientes condiciones financieras. Plazo 20 años, incluyendo 5 años de gracia. Tasa de interés LIBOR a 6 meses más 1%. El préstamo será amortizado en dólares de los Estados Unidos de América mediante 30 cuotas semestrales consecutivas. Con este préstamo se estaría oxigenando en un 45% el déficit que sufrió el Presupuesto General de la República este año 2019. El país se ha visto afectado en su recaudación fiscal y la recaudación en las donaciones, así como la del financiamiento externo. Nicaragua es un país pobre y muy débil y hoy otro préstamo más ante la necesidad de más dinero porque se suponía que eran los 10 mil millones que se llenaban con la reforma, ahora nos endeudan. No estamos de acuerdo con que el país se siga endeudando en condiciones recesivas porque el PIB no está dando para endeudarse. Hemos estado en contra de los préstamos porque consideramos que no es la forma de manejar el país ahorita en los temas económicos, sino que la respuesta es buscar una salida que sea un diálogo nacional donde comparezcan todos los interesados y que los que pueden sacar adelante un diálogo. El recorte que sufrió este año el Presupuesto General de la República fue de un poco más de un millón de Córdobas. Jimmy Romero, VozTV.